Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 6.31 minutos. Bienvenidos a la más completa información aquí en Telenoticias. Para estar bien informados, quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión. Y a aquellos que nos siguen también en nuestra red social de Facebook, Telenoticias, Canal 12, sin se lejos. Pues bien, les informo que hoy es miércoles, primero de agosto del año 2018. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Dos sucreños se quitaron la vida en hechos aislados. Uno de los casos ocurrió en el barrio Las Colinas, donde un adulto mayor se ahorcó. El otro hecho se registró en Bogotá, donde un sucreño se suicidó. Estudiantes de un colegio en San Benito Abad exigen la renuncia del rector. Aseguran que no invierte los recursos que llegan al plantel. Justicia es lo que exigen los habitantes de Palmira, en Toluviejo. Piden que la muerte de dos de sus vecinos no quede en la impunidad. Mañana marcharán. Le otorgan casa por cárcel a William Martínez Santamaría. El exdirector de Confasucre es investigado por la masacre registrada en La Guaripa, en Sucre. En Salud Telenoticias, el investigador Rodolfo Villamizar Molina nos estará explicando las enfermedades que afectan la memoria. Destacada participación de deportistas sucreños en torneo de físico-culturismo, que finalizó en Montería. Telenoticias, para estar bien informado. 6.33 minutos, estas son las noticias. Un triste drama vive una familia en el barrio Las Colinas, aquí en Cincelejo. Anoche, uno de sus integrantes se quitó la vida ahorcándose en el garaje de su casa. Quizás los nietos jamás olvidarán la forma como encontraron al abuelo Nelson de Jesús Enamorado Bolaños, de 76 años. Y así ha colgado de un cáñamo en el garaje de su casa en el barrio Las Colinas de Cincelejo. Se cree que por una penosa enfermedad, Enamorado Bolaños habría entrado en un cuadro depresivo, pero parece que no quiso preocupar a la familia. Vecinos de tienda que dicen que lo escuchaban decir que eso fue de azúcar, pero era controlado, sí se controlaba. Pero en última, tenía problemas de la vejiga, de la próstata, perdón. Entonces tenía una sonda. Entonces él se quejaba mucho de ese problema, de que tenía la sonda, de que estaba sangrando. Entonces, por ahí algunas personas de la calle decían que cuando lo escuchaba, decían que no es broma, que estaba aburrido esa enfermedad, pero nunca le hacía una impresión de que voy a matar, vamos a suicidarme, quiero morir. Realmente como bajaron, renegando contra la enfermedad que tenía. Entonces lo conozco de pronto, decimos como familia que eso lo provocó a tomar esa decisión. La familia no comprende por qué tomó esa decisión, si siempre estuvo rodeado de amor. Un nieto dice que nunca permanecía aislado. O sea, lo que ha causado tanto dolor en la casa, es decir, si fuera que mi abuelo estuviera aislado, para que estuviera llorando de... Pero además le dijo a mi... Vamos, le digo, esa... Me vuelve a comprarme un arrancón para huacate. Enamorado Bolaños, oriundo de ovejas, había sido operado de la próstata y estaba bajo estrictos tratamientos médicos, pero nunca le manifestó a la familia algún tipo de molestia o alteraciones psicológicas. Tres noticias para estar bien informado. Preocupante con estos hechos. Y siguiendo con estos casos de suicidios, hay luto en el barrio Las Margaritas, aquí en Cincelejo. Un joven sucreño que trabajaba como ingeniero de sistemas en una empresa en Bogotá, se quitó la vida. Alberto Luis García Villeros, de 36 años, se había suicidado en extrañas circunstancias en una empresa en Bogotá, donde trabajaba de ingeniero de sistemas. Su familia está radicada en el barrio Las Margaritas de Cincelejo. Sus vecinos, de la calle 23A con carrera 48, son solidarios con el drama familiar. El padre del joven manifestó que hablaban todos los días y que nunca lo alertó de algún problema. García Villeros se habría tirado de un cuarto piso. Trenoticias para estar bien informado. 6.36 minutos. La protesta sigue siendo la vía utilizada por los estudiantes de diferentes colegios de Cincelejo para expresar su inconformismo y exigir calidad educativa. ¡Fuera, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! Por los presuntos malos manejos de los recursos que llegan a la institución educativa María Inmaculada en el municipio de San Benito Abad, estudiantes y padres de familia se apostaron en las afueras de ese colegio para exigir la renuncia del rector Hernando Santos. Con arengas y pancartas, la comunidad educativa pide a las autoridades encargadas que intervengan en esta situación y nombren a un nuevo directivo que contribuya al desarrollo de ese plantel. aseguran que el deterioro del colegio es evidente y que los recursos que ingresan no son invertidos en el mejoramiento de la infraestructura. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, son muchos los televidentes que nos escriben a nuestro WhatsApp 301-504-1735 y otros que nos ven también en nuestra señal de Facebook. Telenoticias, Canal 12, Cincelejo. Mucha atención que habitantes de Palmira, Corregimiento de Toluviejo, marcharán mañana para exigir justicia en el caso de la muerte de dos vecinos que fueron embestidos por un carro. También reclaman señales de tránsito. Los habitantes de Palmira, Corregimiento de Toluviejo, aún no se reponen de la trágica pérdida de dos de sus habitantes, Miguel Antonio Narváez Méndez, conocido cariñosamente como Pájaro, y Diego Armando Mestre Ríos, a quien le decía Ñoño. La capitana del Cabildo Indígena de Palmira coordina una marcha para mañana jueves a las 6 y 30 de la mañana por toda la población para reclamar justicia. Hemos perdido dos compañeros, al cual queremos mucho. Nos ha dolido mucho su partida y en la forma como lo hicieron, simplemente por una irresponsabilidad de una persona ebre. Ese es el motivo por el cual mañana vamos a hacer una marcha para que sepan todas las comunidades y alrededores, compañeros, donde nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se haga un poco de justicia con los dos compañeros que en la comunidad escuchamos a cada 15 minutos, porque soy vecina del señor Diego, a cada 15 minutos ver cómo la familia aclama a su ser querido. Es de recordar que estos amigos fueron embestidos por Didier Alfonso García Pérez, de 36 años, que conducía un automóvil al parecer en estado de embriaguez. Esto ocurrió el pasado domingo en la noche a casi 400 metros de la plaza donde se celebraba una fiesta patronal. Ayer en una audiencia, el juez otorgó libertad para Didier García, aunque sigue vinculado al proceso. Están impactados porque no mató a dos animales, mató a dos seres humanos, el cual la comunidad, vuelvo y le repito, son personas que no se metían con nadie, personas que no tenían, salían los sábados a tomar, no eran tomadores, muchachos juiciosos, trabajadores. Los marchantes vestirán atuendos de color blanco, también exigirán al alcalde de Toluviejo más inversión en señales de tránsito y cambio de reductores de velocidad pues los actuales no sirven. Trenoticias para estar bien informado. 6.40 minutos, Televidente, éxito continúa con los precios insuperables. Ahorras todos los días sin tu éxito almorzando a precio insuperable. Aprovecha aceite vegetal Bibi, 3 litros a 15 mil pesos. Arroz Vitamor Diana 5 mil gramos a 15 mil 720 pesos. Azúcar blanca mayagüez 2 mil 500 gramos a 6 mil 520 pesos. Y lomitos de atún en agua Bancans 140 gramos a 3 mil 890 pesos. Los más baratos del mercado. Garantizado éxito para servirte. Seguimos con las informaciones Telenoticias en vivo. Les informo que el exdirector de Confasucre William Martínez un juez le otorgó casa por cárcel. El exfuncionario es indicado del homicidio de tres hermanos en el municipio de Sucre, Sucre. La medida de detención cambió para el caso del homicidio de tres hermanos en el corregimiento de La Guaripa en el municipio de Sucre en este departamento del que es indicado William Martínez Santa María exdirector de Confasucre. Es decir que de la clínica Manantiales donde está internado hace un mes ya no irá para la cárcel de Corozal sino para su casa. Es de recordar que la Fiscalía 13 de Cincelejo con sede en Majahual lo procesa por el delito de homicidio agravado en concurso con perturbación de la posesión en el que las víctimas fueron los hermanos Eusebio Osorio Mercado Humberto Escobar Mercado y Prisiliano García Mercado ocurrido la mañana del jueves 25 de enero cuando se disponían levantar unos linderos en la finca La Concepción en La Guaripa en el municipio de Sucre. Tres noticias para estar bien informado. 6.42 Los ciudadanos de la capital sucreña al igual que de todo el país se preparan para salir a las urnas este 26 de agosto haciendo valer su derecho al voto en la consulta anticorrupción. Inició el mes de agosto y con ello se viene la elección popular de la consulta anticorrupción un proceso de reforma para así derrotar a los corruptos y someter a la clase política al control de la ciudadanía situación que tiene la expectativa a muchos colombianos y sobre todo a los ciudadanos de la capital sucreña por esta razón quisimos conocer si saben qué tipo de elecciones o consulta se llevarán a cabo y si saldrán a votar esto fue lo que nos respondieron yo veo por televisión pero no no estoy asegurado para de para qué objeto para qué cuestión es y llevar a cabo la consulta anticorrupción ¿saldría a votar ese día? para nada para los corruptos para echarlo como de los presos para quebrarlo ¿saldría a votar? yo sí por el sí pero porque hay muchos bandidos ahí ganándose 40 millones de pesos y los otros pobres se ganan 600 mil no, no sé pues no soy de aquí de Cinceleu las elecciones son a nivel nacional es la consulta anticorrupción ¿saldría a votar usted el 26 de agosto? sí, claro pues es importante que tengamos conciencia de cuánto daño nos hace a la corrupción posiblemente sí no se le ha dado todavía el despliegue que necesita además después de tantas elecciones y tantas cosas que tenemos aquí en este país uno como que ya ni cree decir la de la corrupción ¿saldrá a votar ese día? claro que sí ¿por qué? porque hay que votar según el deber muchos informados otros muy bien informados lo importante es que conozcan los puntos de la consulta y salgan a votar este 26 de agosto Telenoticias para estar bien informado continuando con este tema promotores de la consulta anticorrupción en Sucre visitaron Telenoticias y expresaron por qué hay que respaldar esta iniciativa ciudadana la consulta anticorrupción que fue aprobada recientemente en el senado se votará el próximo domingo 26 de agosto en todo el país este proyecto busca darle la oportunidad a los colombianos de decidir sobre siete puntos claves que según los promotores de este mecanismo ayudaría a ponerle un alto a la corrupción que tanto afecta al país promotores en el departamento de Sucre destacaron la importancia de respaldar esta iniciativa ciudadana bueno esta visita esta visita es precisamente porque queremos decirle a todos los sucreños y sucreñas a los cincelejanos a las cincelejanas a la gente de todos los municipios de este departamento para que salgan a votar el 26 de agosto siete veces si en la consulta popular anticorrupción hombre por qué porque queremos que se le baje el sueldo a los congresistas que paguen cárcel como cualquier delincuente en el país y que el estado acabe todo tipo de contratación con el corrupto si que la contratación sea que sea transparente la contratación para que esta consulta sea una realidad debe contar con el visto bueno de por lo menos el 30% del censo electoral es decir de 12 millones de personas de lo contrario esta iniciativa no tendría ningún efecto si es que mira por ejemplo existe un estatuto anticorrupción que viene siendo el estatuto 1474 del 2011 si ahí manifiestan ese estatuto de que la casa de que la casa por cárcel se acaba es decir no hay casa por cárcel a corruptos se manifiesta en ese estatuto anticorrupción pero no elimina la reclusión especial es decir que si cogen un corrupto ahora tiene la posibilidad de que lo metan preso en el cantón norte de Bogotá con todos los beneficios allá y es ahí donde juega un rol muy importante la consulta anticorrupción la consulta anticorrupción fue impulsada principalmente por la senadora Claudia López y la representante a la cámara Angélica Lozano del partido Alianza Verde Telenoticias para estar bien informado bueno votar 7 veces si consulta anticorrupción 26 de agosto televidentes a continuación el parque comercial Guacarí les tiene una excelente información mucha atención a la siguiente información ven a Guacarí y goza lo bueno de comprar con mucha comodidad así somos como nuestra gente y tenemos todo al alcance y a la mano servicios comercio gastronomía cine diversión supermercado droguerías bares y todo un mundo por descubrir comparte una experiencia inolvidable en Guacarí porque así somos como tú 647 estela noticias en vivo una importante inversión realiza el fondo rotatorio de valorización de Cincelejo Fombas en el arreglo de la vía variante Vía Atolú durante varios años la vía Atolú se ha convertido en un escenario de múltiples accidentes de tránsito imprudencias viales y protestas por el pésimo estado que registra esta carretera nacional sin embargo con la inversión de mil novecientos millones de pesos esta variante cambiará su panorama lo que mejorará la movilidad si efectivamente este arreglo consiste en mejorar la movilidad de esa vía solucionando todos los agujeros que se encontraban en ella cambiamos en su totalidad la estructura de pavimento y al final tiramos una carpeta fáltica de 10 centímetros de espesor esto es una vía que tiene una longitud de 4.2 kilómetros todos los huecos por así decirlo van a ser solucionados la inversión total de este proyecto es de mil novecientos millones de pesos incluida la interventoría el gerente del FONBAS Carlos Valverde explicó que las obras avanzan a muy buen ritmo y al final vamos a hacer la señalización horizontal que amerita esa tan transitada vía ¿cuándo sería finalizado esta obra? el contratista en su programación pasó seis meses de ejecución vamos a muy buen ritmo yo considero que en tres meses más o menos debemos estar entregando la totalidad de la intervención el llamado ahora es para que los conductores sean prudentes a la hora de movilizarse por esta carretera debido a que están ejecutando trabajos en la vía y en algunos puntos solo está funcionando un carril telenoticias para estar bien informado muy bien televidentes a continuación les tengo una excelente recomendación comercial en Atlantis Constructora tenemos un lugar reservado para ti en los sectores de mayor reconocimiento urbanístico de la ciudad de Cinceleja en el tradicional barrio Las Margaritas te presentamos la unidad residencial Bello Horizonte apartamento de 58 metros cuadrados espacio confortable cómodas habitaciones espacios deportivos amplias zonas verdes construimos la urbanización punta del este confortable escasa desde 113 metros cuadrados en dos niveles con diseños contemporáneos en Atlantis Constructora Limitada damos vida a tus sueños construye Atlantis Constructora comercializa Atlantis Inmobiliaria aplica subsidio de vivienda 6.50 minutos pobladores de Chengue el municipio de Ovejas reclaman la presencia del estado dicen que su región está en completo abandono y olvido para las escasas 10 familias que habitan el corregimiento de Chengue un pueblo de Ovejas azotado por la crueldad del conflicto armado pareciera que el tiempo se hubiese detenido después de 17 años de la masacre de 28 campesinos la madrugada de enero de 2001 la gente de Chengue aún se siente desplazada por el olvido e indiferencia estatal los abuelos de esa población nos hicieron una radiografía de lo que es hoy Chengue el gobierno bueno que también tenga que ver con eso porque en 17 años no se ha construido ni un rancho construirlos nuevamente porque eso lo quemaron todo cuando hubo la masacre ya totalmente lo quemaron ¿se siente diferente del estado en ese tiempo hace acá? bueno no directamente diferente pero si tenemos unas prioridades y muy buenas que hacen falta allá en el corregimiento ¿oyó? ¿para qué? ¿la vía de acceso a Chengue cómo están hoy? no sé problema grave si nosotros tenemos cultivo allá y no tenemos por donde sacarlo y si lo vamos a sacar nos hace más costo entonces hay un problema bastante grave hace falta la reconstrucción ¿no? no han hecho nada ¿para qué? eso no le han hecho nada ¿qué le pide usted al comienzo? que no reconstruye el pueblo lo único que desearíamos primero fue el resto una iglesia ¿por qué? porque iba a todo mundo a rejejarse el cura y la veción pero hicieron unas vainas unas parelillas ahí que eso la casa mía no se ve allá porque el día es tan grande pero no podría decir uno nada lo que hizo fue el coronel el colón que vi en Chalán y eso era grande y luego se lo llevaron para Bogotá por cierto es lo único pero Chengue debía estar construido 42 casas que queman que no han pegado un ladrillo yo no he podido ir para Chengue porque yo no tengo con Chengue hablada ya yo tengo mi casa en Chengue pues yo ¿se perdona todo lo que ha sucedido mi señor? ¿ha perdonado todo lo que lo ha sucedido en su región? claro lo ha aguantado todavía la herida no sale estos adultos mayores sufrieron en carne propia el miedo por el cruce de paramilitares y guerrilleros hoy solo claman desarrollo para las generaciones venideras y que Chengue sea ese terruño próspero sano y tranquilo de los montes de María también dijeron sentirse resentidos con el gobierno departamental porque este año pasó por alto la conmemoración de los campesinos caídos a manos de los paramilitares Trenoticias para estar bien informado lamentable la situación que se vive en Chengue en Ovejas televidentes almacén tierra sagrada continúa con las grandes ofertas y los precios más bajos continuamos con las informaciones el almacén tierra sagrada ofrece una nueva colección de ropa para toda la familia jeans para damas y caballeros desde 20 y 30 mil pesos camisa de 15 mil y 25 mil short para damas de 15 mil pesos almacén tierra sagrada con un amplio surtido en línea de bebé y en el mes de agosto el 20% de descuento en todo el almacén ubícanos en el antiguo ley almacén tierra sagrada 6.53 minutos televidentes a continuación los indicadores económicos en Telenoticias los indicadores económicos en Telenoticias son presentados por Almidones de Sucre los indicadores económicos en Telenoticias fueron presentados por Almidones de Sucre Gracias a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12 aliados a Claro Televisión y aquellos que nos siguen también en nuestra red social de Facebook Telenoticias Canal 12 Sin Selejo les recuerdo que nuestro whatsapp es el 301-504-1735 aquí estaremos prestos a conocer todas sus inquietudes vamos a una pausa pero en minutos regresamos con otras noticias de interés ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Es un canal que permite al pueblo a la comunidad llegar pues llegar y eso es lo que se quiere de un canal que sea veraz que nos dé la oportunidad también de opinar eso me gusta del canal El canal hace unos 3 años lo cotidiano lo tenemos presente aquí con el canal La nitidez con que se ve se ve muy claro la gente muy creativa muy entusiasta todo eso me gusta del Canal 12 Tiene programación de música muy buena lo que más me gusta el noticiero El Canal 12 me gusta porque pues hay programas muy versátiles también en los noticieros también son son bastante bastante vistos El éxito de tu futuro comienza aquí Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones docentes especializados y facilidades de pago y horario para poder estudiar Solo por pocos días matrícula gratis y 60% de descuento en cada mensualidad Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra Inscripciones y matrículas abiertas Este sábado 4 de agosto Arranca la temporada de rebajas mini precios Recortamos los precios para que ahorres en grande Busca tus stickers con descuentos del 30, 50 y 70% Temporada de rebajas mini precios Menor precio más ahorro La moda al alcance de todos Llegó 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 El pentaval de precios locos a Tierra Sagrada James Dama y Caballero desde 20 mil pesos Camisa desde 15 mil pesos Un completo surtido en ropa para bebé Todo el mes de agosto con el 20% de descuento en todo el calzado Tierra Sagrada El almacén de las 3B Barato 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 Ferretería El Nivel Ahora ubicados en un próspero y seguro sector Carrera 9 Número 23 G25 Barrio Camilo Torres Cincelejo Contamos con piñones cadenas soldadura en aluminio y acero inoxidable Ferretería El Nivel en el Barrio Camilo Torres de Cincelejo Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satellita Cómprala ya y empieza a pagar en octubre Déjate sorprender con Claro Televisión Satellita Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta Estás buscando la mejor oferta de servicios integrales de odontología y estética facial con calidad certificada y al alcance de todos Ingresa ya a www.oralclinicplus.com.co Contarás con una valoración totalmente gratis Llámanos y agenda tu cita Urbanización Los Rosales Hay situaciones en las que prefieres no salir Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil Solo tienes que marcar al 2-7-4-38-48-1-2-7-4-38-48 En almacenes Electroaz En almacenes Electroaz Llévate lo que quieras con tu extra cupo brilla de 600 mil pesos Además financiamos el 100% de tu moto Sigma con papeles incluidos Electroaz Carrera 19 Número 1840 Celular 301-218-3004 En Moto Fácil AKT Lleva tu moto Solo con tu cédula 5 deudor 5 cuota inicial Aprobación en 20 minutos Este mes de julio Visítanos Llévate tu modelo 2017 con SOAT gratis y modelo 2018 con matrícula gratis Bonos de 200 mil pesos en nuestras TBS Sport 100KS Visítanos La Corporación CREX ofrece las siguientes carreras técnicas profesionales Técnico profesional en procesos administrativos Técnico profesional en procesos contables y técnico profesional en procesos aduaneros Ofrecemos cursos especializados en gastronomía y cosmetología profesional diplomados y seminarios Estamos ubicados en la Cruz de Mayo Sin Celeco Contáctenos al 317-668-3155 en nuestra página web www.corpocrex.edu.co Asados Pollos Pombo 40 años de tradición familiar Platos típicos carnes, pescados sopas, arroces super combos y el tradicional pollo asado el mejor de la ciudad Avenida Las Peñitas en Ciceleco Domicilios 310-361-4256-282-0103 Pollos Asados Pombo Tradición Familiar Un sitio fácil de encontrar Difícil de olvidar Visítanos en Facebook Asados Pollos Pombo e Instagram Arroba Asados Pollos Pombo La casa de apuestas por internet más grande y con la más amplia oferta de apuestas llegó a Sin Celeco BetPlay Apuestas deportivas en Supergiros Cuenta con las más cómodas instalaciones la mejor tecnología y la mejor atención Ubícanos en la calle 20 número 2125 Centro Apuéstale a tu pasión Apuéstale a BetPlay Somos Corpo Sucre una institución con reconocimiento local y regional con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos contamos con planes becarios para empresas y colegios en convenio desde el 35% formamos en educación bilingüe como de infraestructura y laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales certificación ISO 9001-2015 por Puro Veritas Corpo Sucre creciendo con calidad La parrilla y hamburguesas Micali la mejor parrilla de la ciudad te ofrece el mejor pollo además almuerzos ejecutivos ven y disfruta de salchipapas picadas hamburguesas choripapa pinchos y arroz con pollo Micali la mejor parrilla de la ciudad te ofrece también la celebración para todo evento social estamos ubicados en la avenida de las peñitas carrera 25 número 2138 en Cincelejo Sucre te gustan las vainas regalas entonces visítanos todos los sábados del 15 de julio al 15 de agosto y aprovecha nuestro supermercado de pulgas a precio regalado productos hasta agotar existencia artículo en promoción no tiene cambio quise vivir nuevas experiencias pero no sabía quién quería ser me vi creando diseñando emprendiendo defendiendo a las personas entendiendo sus problemas había millones de posibilidades y todas eran oportunidades para explorar el mundo ahora que lo decidí puedo aprender correr viajar disfrutar del camino sé que habrá muchos obstáculos por vencer y sacrificios por hacer pero esto no termina aquí solo es el comienzo para un mejor futuro porque la vida es mía y yo decido qué hacer con ella SECAR vive la experiencia transforma tu vida resonancia imágenes Santa María S.A. Reiza ofrecemos la técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de resonancia magnética contamos con la nueva plataforma de almacenamiento de imágenes diagnósticas hasta por dos años única en Cincelejo además se realiza resonancias magnéticas de cerebro avanzada resonancia imágenes Santa María S.A. Reiza avanzamos con los vasos de la ciencia Centro de Otorrinolaringología y Fonoaudiología de la Sabana Coff Doctor Juan Carlos Vergara a la vanguardia con la última tecnología consulta especializada en enfermedades y cirugía de oído nariz y garganta manejo de alteración de la voz cirugía estética facial aplicación de botos y ácido hialurónico clínica del vértigo tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear audiología básica y clínica laboratorio del sueño manejo del ronquismo polisomnografía centro de otorrinolaringología y fonoaudiología de la Sabana Coff Doctor Juan Carlos Vergara para drogas la cascada lo primero es su salud para su salud lo primero es drogas la cascada usted y su médico lo saben bienvenidos a la calidad bienvenidos a drogas la cascada para su comodidad le ofrecemos nuestra línea whatsapp 314-24-2417-972 cada bebé es un milagro único e imposible de repetir por eso en el instituto de reproducción humana procrear nos preocupamos por dar lo mejor te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino consejería genética reproducción asistida de baja y alta complejidad reconstrucción tubárica servicios complementarios y banco de semen porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes por eso deseamos que ustedes sean los próximos instituto de reproducción humana procrear clínica cardiovascular de cincelejo prestando servicios de salud con personal altamente calificado en urgencia cardíaca y de dolor toráxico único centro en sucre y la costa con cardiología 24 horas estudios no invasivos holter prueba de esfuerzo ecocardiograma electrocardiograma servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día unidad de cuidados intensivos polivalente y coronario hospitalización laboratorio clínico clínica cardiovascular de cincelejo de corazón a corazón clínica oftalmológica de sucre brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz el láser se utiliza como tratamiento de glaucomas sin necesidad de aplicar medicamentos el ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación el UVM es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido cinco veces mayor que la tradicional detecta tumores del tamaño mínimo de 8 milímetros obstalmólogos doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez clínica obstalmológica de sucre para ver con calidad cuidamos sus ojos a mí me gusta el canal 12 por las noticias los magazines los programas culturales y musicales me gusta el canal 12 porque es el canal de aquí el canal de sucre bueno yo veo el canal 12 desde hace más de 15 años el canal para mí es un canal excelente para el departamento de sucre que se merece este canal se lo merece el departamento de sucre lo que más me gusta son los canales los noticieros bueno el canal 12 lo veo yo desde que empezó y me gusta el canal 12 a mí uno de los mejores canales es este tipo de canal 12 continuamos con Telenoticias canal 12 el canal de sucre gracias a todos nuestros televidentes por continuar con nosotros 7 de la noche 7 minutos continuamos con las noticias televidentes los invito a ver a continuación nuestro resumen judicial en el caserillo del bajo de la palma en el municipio de ovejas el joven deimer Zavala de 26 años fue mordido por esta serpiente que ustedes ven en pantalla por fortuna el joven fue llevado a tiempo a un hospital y se encuentra estable el gaula de la policía lidera un ciclo de conferencias sobre la extorsión en la zona comercial de Cincelejo los uniformados dan a conocer las diferentes modalidades para evitar este delito la invitación es a denunciar a la línea 165 del gaula de la policía en medio de un patrullaje en una vereda del municipio de San Puez policías encontraron una motocicleta de placa de placa GLA-06E tirada a un lado de la vía al verificar en sistema arrojó que habría sido utilizada para un hurto por lo tanto era requerida por la fiscalía local 71 de remedios Antioquia de igual forma fue recuperada una motocicleta de placa FGE-87D hallada tirada en una zona enmontada en el barrio Las Canarias esta según la policía habría sido robada recientemente en el barrio Camilo Torres sobre la carrera 9 con calle 24B Seguimos con las informaciones Avanzan en Cincelejo el proceso de caracterización de motociclistas La Secretaría de Tránsito Municipal llama la atención para que los conductores de estos vehículos se vinculen a dicho proceso Hasta el próximo 9 de agosto podrán adelantar el proceso de caracterización los motociclistas propietarios poseedores o tenedores de estos vehículos A la fecha han atendido el llamado de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Cincelejo y se han acercado al Polideportivo del Barrio San Vicente 15.010 personas Para realizar el proceso de caracterización solo deben portar la cédula de ciudadanía la tarjeta de propiedad del vehículo y un recibo público domiciliario El Secretario de Transporte Víctor Salcedo indicó que si en una vivienda hay una motocicleta y es conducida por varios miembros del núcleo familiar todos deben caracterizarse Los primeros tres meses prácticamente estuvieron flojos o solos por parte o falta de presencia Hoy evidenciamos algunos inconvenientes relacionados con la asistencia y le indicamos a la gente y a los asistentes lo siguiente Es un tema totalmente gratuito no se reparten turnos por parte de la administración municipal o de los coordinadores del proyecto La asistencia es por orden de llegada y es totalmente gratis tienen que llevar consigo la tarjeta de propiedad del vehículo la cédula de ciudadanía y un documento de recibos domiciliarios es todo lo que necesitamos para culminar este proceso de caracterización que se estará desarrollando hasta el 9 de agosto de la anualidad Aquellas personas que no realicen el proceso de caracterización se verán expuestas a la inmovilización de su vehículo por 15 días hábiles y una sanción monetaria de 15 salarios mínimos diarios vigentes aquellos que compren una motocicleta nueva podrán acercarse a la Secretaría de Transporte y Tránsito y realizar el trámite totalmente gratis Telenoticias para estar bien informado 7-11 minutos hoy en Salud Telenoticias el investigador y asesor internacional Rodolfo Villamizar Molina nos estará hablando sobre la demencia y el Alzheimer En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es acerca de la demencia la demencia a menudo se confunde con la enfermedad de Alzheimer pero el Alzheimer es solamente una forma de demencia y la demencia es un síndrome es un conjunto de síntomas que generalmente es progresivo es crónico es degenerativo y está asociado con la pérdida de la memoria y la función cognitiva cada 3 segundos una persona es diagnosticado con demencia y la cantidad de personas con demencia en todo el planeta es aproximadamente de 50 millones y se espera que para el año 2050 este número se triplique la demencia comienza entre 30 a 50 años antes de que se manifieste y el riesgo de demencia en los hombres es aproximadamente de un 33% mientras que en las mujeres es un 45% entre los 65 y los 100 años la demencia es la forma más común de Alzheimer y afecta principalmente un área del cerebro que se conoce como el hipocampo que es esa área del cerebro donde se afecta la memoria y el procesamiento y es una de las primeras áreas afectadas y que mejor manera para combatir la demencia que una dieta antiinflamatoria que consista en por ejemplo el consumo de café negro cacao crudo omega 3 ácido linoleico grasas saturadas vitamina B12 carnosina que se encuentran por ejemplo en la carne de vaca criada con pasto y en el aceite de coco también el consumo de cítricos como son los pomelos las toronjas las naranjas agrias los limones que ayudan al flujo sanguíneo a la permeabilidad de los vasos capilares y ese flujo sanguíneo que ayuda a oxigenar las células cerebrales a las áreas más profundas del cerebro que es donde se encuentra el procesamiento cognitivo y la canela que nos ayuda a proteger las neuronas las células cerebrales contra el daño oxidativo contra esos radicales libres y el romero el romero es un estimulante de las células cerebrales que protege el cerebro contra la degeneración de un neurotransmisor conocido como acetilcolina y la cúrcuma la cúrcuma tiene un componente muy especial muy esencial que se conoce como turmerona la turmerona ayuda a regenerar las células cerebrales y ayuda a crear nuevas células madres del cerebro y el consumo de café sabemos que consumiendo café nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades como el parkinson el alzheimer la diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática además de cálculos en la vesícula y el ejercicio el ejercicio nos ayuda a suministrar oxígeno al cerebro pero el ejercicio también puede estimular las células cerebrales y el ejercicio ayuda a aumentar el flujo sanguíneo hacia el cerebro e incluso ayuda a estimular la neurogénesis en el hipocampo que es el crecimiento de nuevas células cerebrales y no olvidemos que la deficiencia de vitamina D3 nos puede conducir a un riesgo más alto de enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer y definitivamente debemos reducir los niveles de estrés con el rezo con ejercicios de respiración profunda con meditación y también debemos dormir bien el sueño nos ayuda a regenerar el sistema inmunológico y no olvidemos la salud intestinal porque los intestinos se conocen como el segundo cerebro y es ahí donde se encuentran una gran cantidad de terminaciones nerviosas y neurotransmisores excelente tema en el día de hoy en salud de noticias como todos los miércoles televidentes el grupo empresarial Sandra se ha convertido en el centro de estudio y aprendizaje para muchos jóvenes en el departamento de Sucre pues bien hoy un barbero profesional nos explica los cuidados y la higiene que hay que tener a la hora de ejercer esta arte desde la historia de la barbería hasta cuáles son las tendencias que se están manejando en la actualidad son las enseñanzas que el grupo empresarial Sandra le brinda a todos los estudiantes que estén interesados en este arte Marlon Álvarez barbero profesional explica que la barbería va más allá de cortar el cabello por lo que se requiere que la persona estudie y aprenda la técnica no, ya nosotros los barberos hasta psicólogos nos hemos puesto ¿por qué? porque de igual forma llega un cliente nosotros le asesoramos el cliente se desestresa le recomendamos ¿por qué? porque nosotros tenemos idea de cómo debemos trabajarle a ese cliente asimismo dijo que cuando no se tiene una buena higiene el cliente puede llegar a padecer una de las siguientes enfermedades una de las enfermedades que no estamos implementando es la utilización del cuellero el cuellero es un rollo desechable que nos ayuda a prevenir una enfermedad que es muy hay muchas enfermedades por acá en Sucre que es la dermatofitosis la dermatofitosis es muy contagiosa ese cuellero lo que nos ayuda es a prevenir el contacto de la piel con la capa del cliente o sea que si yo motilo a una persona contagiada y utilizo mi cuellero y voy a motilar a otra persona utilizo otro cuellero para prevenir de que ese cliente se me contagie de igual forma existen otras enfermedades como la caspa la tinea ya lo que nos ayuda ¿qué más tenemos? desinfectantes desinfectamos las herramientas de igual forma ¿para qué? para brindarles seguridad y eso es lo que nos aprenden nuestros estudiantes acá El grupo empresarial Sandra además de ser una academia que le brinda conocimientos a los estudiantes también es el punto de partida para que muchos empiecen su idea de negocio Telenoticias para estar bien informado Muy bien televidentes 7.17 vamos a una pausa pero en minutos regresamos con la información deportiva y otras noticias de interés ya volvemos Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede Canal 12 El canal de Sucre El éxito de tu futuro comienza aquí Fundación Academia Sandra Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis tu uniforme O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100 mil pesos Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra Iraca Hotel Senú Un proyecto soñado para exaltar nuestra identidad y cultura sucreña Ofrecemos confortables habitaciones en acomodación individual doble y triple disfruta de una estadía placentera en un sitio acogedor y cómodo ubicado en la carrera 17 número 2170 reservas al 321-666-7404 te esperamos Restaurante gordo lindo es compartir en familia con amigos eventos sociales es disfrutar de los deliciosos platos típicos de la región asados peces ejecutivos y corrientes calle 25 número 27 138 barrio del socorro teléfonos 300 500 2400 Orange agencia de publicidad somos la empresa líder en el mercado publicitario contamos con un amplio portafolio en impresiones digitales a gran formato pendones a gran escala diseño gráfico impresión en 3D bordados personalizados estampados y papelería comercial contamos con un personal altamente capacitado y especializado para su total satisfacción estamos ubicados en calle Nariño teléfonos 276 7309 301 226 3174 agencia de publicidad Onersprim la transformación de Cincelejo está en marcha y y hola soy separito quiero invitarte a cuidar el medio ambiente separa los residuos orgánicos de los inorgánicos saca tus basuras el día estipulado para tu sector No contamines el medio ambiente, vive bien, vive más con más espacios limpios. Un mensaje de interaseo. Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes, respetemos sus derechos. Cultura ciudadana es caminar por la cebra, así protegemos nuestra vida. Respetar la fila para subir al bus, seguir las señales de tránsito, darle prioridad al peatón, no obstaculizar el espacio público. Cultura ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece. Yo cuido sin celejo, campaña del Metro Sabana, transformamos ciudad. ¿Quieres aumentar tus brindas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre, y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunicate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. 7, 23 minutos. Continuamos con las noticias y ahora toda la información deportiva. Les informo que deportistas sucreños obtuvieron una destacada participación en el torneo de físico-culturismo que finalizó en la ciudad de Montería. Sin duda alguna, el físico-culturismo en Sucre viene ganando su espacio y fortaleciéndose gracias a los triunfos que han entregado en las diferentes competencias los atletas que practican esta disciplina deportiva. Recientemente, Sucre obtuvo una destacada participación en el torneo Mister Sinú que se llevó a cabo en la ciudad de Montería. En estas competencias, Sucre logró cinco títulos y un subcampeonato en esta justa deportiva que contó con la representación de diferentes atletas del país. El mayor logro de Sucre fue el triunfo de Edwin Pacheco que venció en la categoría Men's Absoluto al campeón de esta modalidad. Asimismo, Angie Hernández se impuso en la categoría Fitness y Angie Milena García venció en la categoría Body Fitness. Dentro de los mencionados, hay que destacar el título del atleta Lorena Requena Martínez, que el mes pasado se impuso en el Nacional de Novatos y rivalidó su favoritismo al ganar en la categoría Wildness. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos con la información deportiva. En la cancha de fútbol del barrio Florencia se lleva a cabo el torneo de fútbol Plus 40. En la séptima fecha de compromisos avanza una versión más del torneo de fútbol Plus 40, Inder Sincelejo, que se cumple en la cancha del barrio Florencia. Alrededor de 20 equipos en competencias busquen el título del presente torneo, que inició hace dos meses. Dentro de los resultados que se presentaron la jornada anterior, el equipo del Barça se impuso dos goles por uno a los senos de amigos de Florencia, gracias a las notaciones de Haider Atencia e Iván Salcedo. Asimismo, el conjunto Rafael González derrotó dos goles por cero al Gran Yo Soy, y Chico del Cortijo empató a un tanto ante Tolu Viejo. Bueno, el torneo está en la fecha número 7, el torneo avanza bien, no tenemos problemas con la asistencia de los equipos, además de eso el torneo se va a jugar todos contra todos, hay 20 equipos muy bien formados, se eliminan los últimos cuatro equipos para así que queden 16 y jugar cuatro cuadrangulares, de los cuatro cuadrangulares se eliminan dos para quedar un octagonal, luego del octagonal se es la muerte súbita y queda el cuadrangular para allá y salen los finalistas. El torneo que es respaldado por el Inder Cincelejo y el Club Deportivo del Barrio Florencia, es liderado por el conjunto del Barça, que cuenta con 15 unidades. Telenoticias para estar bien informado. 7.26 minutos, en las instalaciones del Centro Recreacional Los Campanos, se cumplió una fecha más del torneo de softball masculino. Con cuatro juegos disputados, se llevó a cabo una nueva programación en la sexta edición del torneo de softball, que se desarrolla en el Centro Recreacional Los Campanos. La novena del Sena venció nueve carreras por siete a Doyers, siendo el lanzador ganador Marcos Romero. José Romero se llevó la derrota. Por otro lado, Leones derrotó diez carreras por siete a Unisucre, llevándose el triunfo lanzador Fabián Beltrán. Mientras tanto, José Payares cargó con la derrota. Asimismo, la novena del Gordo Lindo sigue certificando su favoritismo en este torneo al vencer en un apretado juego siete carreras por seis a afrodescendientes. Te digo que este campeonato que estás viendo es bravo, este libre es bravo. Aquí mira que ya van tres honrones, en el día de hoy vamos por el segundo y ya imagínate, aquí no hay equipo pequeño, todos están parejos. Participan doce en libre, diez en novatos hombres y diez en novatos mujeres. ¿Cómo es el sistema de juego? El sistema de juego es todo contra todos a tres vueltas. Precisamente la novena del Gordo Lindo lidera la tabla de posiciones con dieciséis partidos ganados y solo tres perdidos. El segundo lugar le corresponde la novena de Astro, que cuenta con doce triunfos y seis derrotas. Telenoticias para estar bien informado. Siete veintisiete, con la participación de doce equipos, se cumple el torneo de microfútbol sub-23 en la cancha del barrio Kennedy. El microfútbol es una de las disciplinas en el departamento de Sucre y especialmente en Cincelejo, que cuenta con una gran masificación en los diferentes escenarios deportivos. Es de señalar que en el barrio Kennedy se lleva a cabo la quinta versión del torneo juvenil Guadaspore. En este certamen participan doce equipos de diferentes sectores de la capital sucreña. Este torneo tendrá un periodo de duración de cinco meses, donde a mediados del mes de diciembre se dará a conocer el campeón de este certamen. El torneo que se juega bajo el sistema del todos contra todos, cuenta también con gran nivel competitivo, ya que participan jugadores que han pertenecido al equipo profesional de visionarios de Cincelejo y también de Caporos del Sinú. Este certamen cuenta con el respaldo de la Liga de Fútbol de Salón de Sucre y también con el acompañamiento de jugadores que han representado a la selección del departamento de Sucre en esta disciplina. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien televidentes, finalizamos nuestra emisión de hoy de Telenoticias para estar bien informados. Les recuerdo que nos pueden ver a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones. Los invito a ver de lunes a viernes a las 11 de la noche el informativo Red Más Noticias de nuestro canal aliado Red Más de la Ciudad de Bogotá. Las mejores noticias nacionales en Red Más Noticias. De lunes a viernes, canal 12, aliado a Claro Televisión. Hasta mañana. Telenoticias para estar bien informado. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El canal de Sucre.